Yo dejé atrás, porque siento que algo simple vale nada Que eres suficiente amor, con tus ojos que ahora están alumbrando mi vida No sé si un día sabrás, lo hermosa que estás No hay riquezas que valen más Me quiero ser el rey de mundo, no sé lo que es profundo Déjame decirte la verdad Rico yo quería siempre estar Con tesoros no te puedo comparar En tantas cosas tan brillantes, grandes casas y diamantes Palazos y un balcón y un sol La riqueza yo dejé atrás, porque siento que algo simple vale nada Que eres suficiente amor, con tus ojos que ahora están alumbrando mi vida No sé si un día sabrás, lo hermosa que estás No hay riquezas que valen más No hay riquezas que valen más No hay riquezas que valen más Es suficiente amor, con tus ojos que ahora están alumbrando mi vida No sé si un día sabrás, lo hermosa que estás No hay riquezas que valen más No hay riquezas que valen más Mi hermano, esa canción De los temas De los temas que hicieron historia Por esos rumbos De la música del grupo Brindis Para todos ustedes, se le enviamos Se llama De este lado están pidiendo algo de traileros del norte, seguro que sí Claro que sí, está así en los norteñitos Para complacer a toda la raza Se le enviamos a su padre, se llama Te esperaré De este lado están pidiendo algo de traileros del norte, seguro que sí Te quiero, te quiero ver Te esperaré Todo el tiempo que sea necesario Y viviré, iré con la razón de que vuelvas a mi lado Te esperaré porque sé que tú me quieres Como solamente a ti te estoy queriendo No olvides que en el mundo existe alguien Que te espera y te acepta tal como eres Si alguna vez tú quieres volver Ahí estaré, en ese lugar donde te hice mujer Te esperaré todo el tiempo que sea necesario Y viviré, iré con la razón de que vuelvas a mi lado Te esperaré porque sé que tú me quieres Como solamente a ti te estoy queriendo No olvides que en el mundo existe alguien Que te espera y te acepta tal como eres Y vámonos a bares con algo de los temas de la fiebre loca Para todos ustedes, se lo enviamos Se llama ¿A dónde? ¿A dónde va? Antes de seguirte estoy luchando por pensar Que tengas que en tu futuro de verdad Que de mi vida nada puedo esperar Si tú te vas Si en tus caminos solo encuentras soledad Si necesitas un amigo en quien confiar Lleva tus manos a tu pecho y la llarán Porque mi Dios contigo partirá Ya ¿A dónde vas? Cariño mío no me vayas a olvidar Te necesito por si quieres regresar Solo te pido que te quedes una noche más Ya ¿A dónde vas? Ya ¿A dónde vas? Ya ¿A dónde vas? Cariño mío ¿Cómo piensas olvidar Aquellas noches que aprendimos a llorar ¿Por qué me dejas suspirando sin hablar? Si en tu camino solo encuentras soledad Si necesitas de un amigo en quien confiar Lleva tus manos a tu pecho y la llarán Porque mi Dios contigo partirá Ya ¿A dónde vas? Ya ¿A dónde vas? Cariño mío no me vayas a olvidar Te necesito por si quieres regresar Solo te pido que te quedes una noche más Ya ¿A dónde vas? Ya ¿A dónde vas? Ya ¿A dónde vas? Cariño mío ¿Cómo piensas olvidar Aquellas noches que aprendimos a llorar ¿Por qué me dejas suspirando sin hablar? Sin hablar Sin hablar Sin hablar Oye Y si le enviamos se llama muchachita consentida Pa' que siga bailando Dale, 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 que la cumbia La cumbia La cumbia La cumbia Gracias por ver el video.